Y hoy no se puede faltar también esta, con el alien de la Julia, tú sabes No es normal, que yo te pueda besar, en mi sueño a ir más allá No es normal, que te pueda acariciar, y no estés acá No es normal, que tú me hagas soñar, despertar a todo mi clan No es normal, que yo me sienta así, así por ti, no es normal No es normal, no es normal, no es normal, no es normal, no es normal No es normal, que yo me sienta así, así por ti, no es normal Fuego, fuego, si tú quieres yo quiero, quiero llevarte lejos Acariciarte con el dedo y nos vemos luego Y fuego, fuego, si tú quieres yo quiero, quiero llevarte lejos Acariciarte con el dedo y nos vemos luego No es normal, que yo te pueda besar, en mi sueño a ir más allá No es normal, que te pueda acariciar, y no estés acá No es normal, que tú me hagas soñar, despertar a todo mi clan No es normal, que yo me sienta así, así por ti, no es normal No es normal, no sé qué me haces, no sé si el puro me fumaste Me está tan cerca y alame el instante, eres un enlace que me satisface Yeah, 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 como Goku, cambia de fase No eres perfecta, pero todo casi perfecto hacen Coleina y full loco, hace que me estalle, hace que me estalle Quiero meterte en mano con lujo de detalle, soy elegante pero calle Quiero huir más allá, no esperes que te falle De más te quiero, no sé parar viendo que no es normal No es normal, que yo te pueda besar, en mi sueño a ir más allá No es normal, que te pueda acariciar, y no estés acá No es normal, que tú me hagas soñar, despertar a todo mi clan No es normal, que yo me sienta así, así por ti, no es normal